Canto Nielkin, InfoCrow, Guión Yolanda R. P., de 55 años de edad, se convirtió en la primera persona ejecutada en la Comunidad del Ideal, en Lázaro Cárdenas, luego de una persecución y balacera que también dejó heridos a dos menores de edad. La mujer era madre de R. R. El Talismán, conocido como presunto tirador de drogas en Ignacio Zaragoza emboscados los hechos se registraron alrededor de las 7 de la mañana. R. La mujer y su hijo acudieron a Ignacio Zaragoza para dejar a sus nietos en la Escuela Vicente Guerrero. En esa población, dos camionetas en las que viajaban varias personas encapuchadas los emboscaron, disparando contra el tsuru rojo en el que viajaba la familia. R. De acuerdo con testigos, la persecución se prolongó 5 kilómetros hasta el Ideal. La intención de los sicarios era acabar con la vida del conductor, de 21 años de edad. Sin embargo, solo hirieron a la madre y a los nietos. R. Los menores están fuera de peligro pero la señora perdió la vida por las lesiones. Los ejidatarios del Ideal manifestaron estar dispuestos a donar las instalaciones donde muchos años funcionó la garita aduanal. R. Buscan que los elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, o de la Marina las ocupen como cuartel y tengan mayor presencia en la zona. R. Luego de la ejecución, llegaron elementos de seguridad pública, ministeriales, peritos y el Servicio Médico Forense, CEMEFO, para levantar el cadáver y trasladarlo a Cancún para los trámites correspondientes. R. Suscríbete al canal.